Muy buenas chicas y chicos, aquí estamos en un nuevo video de Let's Ride Daylight Y bueno, yo os traigo una partida Una partida como killer La verdad que fue Es que fue una partida impresionante la verdad O sea, yo me quedé un poco flipando Sinceramente, bueno, estáis viendo ahí Es una partidita con el arponero En la que estaba yo Con tres personas, ¿vale? Porque eran dos Cloudettes y una Kate Y la Yui debe ser de que A la que escuchó mi radio de terror Que era el arponero se desconectó O sea, ya digo, hay mucha gente que no quiere enfrentarse Contra el arponero Bueno, a ver, a ver, sinceramente no Tampoco es que me moleste en exceso El arponero, o sea Los que a mí me dan muchísimo palo De esto de yo ser superviviente y tener que enfrentarme A ellos Tienen que enfrentarme a A X-Killer Es que me dan un paro la cazadora y Ghostface, tío O sea, es que tener que estar todo el rato mirando el puto Ghostface Que se pone el sigilo y tener que estar En un motor, imagínate que está en el medio del mapa Porque hay un montón de motores En DVD que están en el medio ahí del mapa Y tienes que estar mirando a todos lados Que no esté detrás de una De alguna caja o algo Acechándote el tío O sea, es que es De verdad, o sea, me da muchísimo Me da muchísimo palo, la verdad Enfrentarme a Ghostface y bueno Ya la cazadora Para qué, o sea, no hace falta ni que lo explique, ¿no? O sea, la señora que da al aire Ya está, o sea, es que no hace falta que diga más Ya digo, son los dos killers que más Más me jode enfrentarme a ellos Pero los demás es como que, bueno O sea Puede que la partida salga bien, salga mal, tal Pero es que con esos dos Madre mía, tú Qué rabia me dan esos dos, chaval O sea, es que es impresionante Así que bueno Aquí es una partidita que me tocó en Granja Corwin Ya digo, nada más empezar la partida Y alguna se desconectó Así que, así que bueno Bueno, fue una partida Ya sabéis, la típica De gente que va a trolear Una de las Cloudettes Ahí está, la Yui, si desconectó Una de las Cloudettes que estaba aquí Que no se enteraba de nada O sea, estaba ahí la pobre Intentando hacer el ninja Y no se enteraba de nada O sea, se escondió creo que dos veces En el mismo lugar, me parece Y la verdad que fue Me fue bastante impresionante La verdad Ah, tenía ruina a nivel 3 Lo habéis visto De que el motor se rompe solo Esas cositas Bueno, ahí estáis viendo eso, ¿no? Lo estáis viendo Impresionante el level, ¿eh? Madre mía, ese level, chaval Una Kate con objeto de obsesión Haciendo metivax desde lejos, tú O sea... Pfff Mira, mira, ahí va El primero Es que es increíble, ¿eh? Ahí está, yo recargando Recargando el rifle, tal Y ahí va el segundo Le ha durado la partida, ¿eh? Madre mía, tú Le ha durado la partida A la Kate, tú Madre mía Impresionante, de verdad O sea, yo no sé La gente que juega así Es que... De verdad Es que es impresionante Bueno, y luego le meto La correspondiente Hostia en el gancho Porque no es para menos O sea, vamos Y no una O sea, se merece unas 40 hostias En el gancho Se merece que la esté facecampeando Hasta que muera O sea, eso es lo que se merece Realmente esa Kate Pero es que soy tan buena persona Bueno, realmente Era por el devorador, básicamente Porque estáis viendo que tenía Tenía el devorador Esta Claudette no se enteraba de nada ¿Habéis visto como que se ha quedado Medio quieta, ¿eh? Ese golpe no le ha dado No sé cómo ha sido eso No tiraba palés O sea, yo no sé Esta Claudette no se enteraba de nada O sea, ya no puedo asegurar Se vuelve a esconder otra vez En el mismo lugar Impresionante Y ya digo O sea, bueno Es la única que vino a jugar Normal O sea, digamos que no iba a trolear Ni nada Así que Así que eso, básicamente Después la Claudette número 2 Esa sí Iba a trolear Me iba a descolgar en mi cara La iba a levantar a la otra Estando yo por ahí cerca ¿Sabes? O sea, en plan Me la suda todo Bueno, en la Kate ya habéis visto Con objeto de obsesión La tía haciéndose lincha Bueno, haciendo la tontería esa De ir de un lado para el otro Ya lo estáis viendo En plan vacilando Y la verdad que es increíble, ¿no? Porque no hay ningún motor reparado Una se ha desconectado Y se ponen a jugar así O sea, es que se ponen a jugar así O sea, del palo Vamos a ver Pero... Pero qué es esto, ¿sabes? O sea, y le meto otra hostia En el cancho a esta también Porque vamos, no es para menos O sea, es que... Vienen aquí a... A ser el tonto O sea, es que... Vienen a ser el tonto Ya está O sea, es que no tiene más Y encima yo quimé una... Una tarta de estas de... Del cuarto aniversario Para más puntos y tal O sea, es que realmente Yo no sé qué cojones Estaban haciendo estas tres La verdad, pero bueno Ahí va, de nuevo La gate Luego después pondré, chicos A cámara lenta Como por ejemplo Ese disparo Lo pondré después A cámara lenta Porque yo no sé Cómo no le ha dado ese tiro No ha hecho ningún amago En ningún momento Y no le ha dado el tiro ¿Por qué? No lo sé O sea, no me preguntéis Porque es que no... No sé por qué no le ha dado el disparo Pero bueno En fin Son cosas que ocurren en la vida Nada más, chicos Os dejo con la partida Que me voy a poner a poneros Con las mejores del mundo Os dejo aquí O sea, vamos Es que es una cosa impresionante Y pondré repetición A cámara lenta En las falsedades Y nada más, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Madre mía, de verdad 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!